Hospital Nacional de San Marcos En el Hospital Nacional de San Marcos, Dr. Moisés Villagran Mazaregos, el jueves 28 y viernes 29 del presente mes, se realizó una jornada de vacunación de reforzamiento en contra del COVID-19. Es por ello que el Dr. Ángel Alfredo Longo Calderón, director ejecutivo de este centro asistencial, da a conocer los detalles. Siguiendo con el plan de vacunación y tratando de alcanzar los objetivos que el ministerio se ha impuesto y cumpliendo, porque hay que cumplir definitivamente, ya que se nos está dando el beneficio a todos los de primera línea, entre los cuales estamos nosotros los alburistas de colocarnos una cuarta dosis para seguirnos protegiendo. Yo creo que esto es algo muy importante, que me imagino que en el venir de los años o los meses, este tipo de dosis de refuerzos van a hacerse de costumbre. Creemos que posiblemente cada seis meses vamos a necesitar de un esfuerzo. Todo esto está en estudio todavía y definitivamente va a depender mucho también del comportamiento de la pandemia a nivel mundial. Hemos visto que ha bajado el número de trabajadores que no se han colocado la cuarta dosis en relación a la tercera dosis, que sí vimos mucha demanda, pero creo que esto obedece a muchos factores. Algunos que se vacunaron contra la influenza hace aproximadamente dos semanas o una semana, todavía la semana pasada estuvieron vacunando. Otros que se vacunaron contra la hepatitis acá en el hospital. Y entonces definitivamente que esto también son factores que a la larga inciden directamente en la poca cobertura que estamos teniendo en relación a la cuarta dosis aquí en el hospital. Lo importante es decirles que en el hospital de San Marcos solo tenemos un paciente hospitalizado. Desde hace dos semanas no hemos tenido fallecidos tampoco. Nos mantenemos promedio uno o dos pacientes. Y esto pues refleja también la situación que se está dando con el comportamiento de la pandemia. Esperemos, creo que estamos en un punto clave en relación a las fiestas de la Semana Santa para ver si se va a incrementar o no. Nosotros aquí en el hospital continuamos haciendo las pruebas normales de PCR que hacemos genexpertas, corremos PCR y además tenemos antígeno. Pero hemos visto un descenso pero muy significativo en relación a las pruebas. Hay días que estamos haciendo 20 pruebas y dentro de esas a veces sale una positiva o no sale nadie positivo. Pero mantenemos la vigilancia y yo invito a la población también que si en algún momento dado pues están padeciendo de gripe o cualquier catarro o cualquier otro síntoma no necesariamente tiene que ser gripe o catarro. Puede ser cefalea intensa, puede ser síntomas o síndromes gastrointestinales o mialgias, artralgias. Y si tuvieron contacto con alguien positivo pues yo creo que lo importante es tratar de hacer un diagnóstico temprano para instituir tratamiento temprano y evitar que vengan a hospitalizarse al intensivo de COVID. ¡Gracias!